¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Corazón de melón Corazón Corazón de melón Melón, 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 melón Corazón Luna La luna, desde que la conocí, no hago yo más que pensar en ella, en ella, en ella, en ella. Corazón de melón, de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, de melón, 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 melón. Corazón, luna, desde que la conocí, no hago yo más que pensar en ella, en ella, en ella, en ella. Corazón de melón, de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, de melón, 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 melón. Corazón. Música Corazón de melón, de melón, 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 corazón Corazón de melón, de melón, 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 corazón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.